Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, pues hoy estamos listos para platicar de lo que se viene la próxima jornada, sin duda será muy interesante, los equipos ya recuperando muchos de sus jugadores, los que iniciaron con algunas lesiones, otros que por temas de COVID también se han ido recuperando, y bueno también yo creo que hablar un poquito de la selección mexicana que ha tenido estos partidos eliminatorios y que bueno desafortunadamente no le ha ido muy bien hasta el momento, por lo menos en su casa, pero antes de entrar en materia quiero saludar a mi amigo, mi compañero Jesús Martínez, ¿cómo estás Jesús? Jesús Martínez no es presidente de León. No, por favor, hay que aclarar eso porque sí, sí es un cargo muy difícil de llevar, no, pero sí un gustazo y como bien lo dices, el Fuera Tata está volviendo a sonar en las redes sociales, la gente no está a gusto, todo el medio en general está inconforme con cómo está jugando la selección mexicana, y pues sí, fueron hasta este momento dos partidos en esta fecha FIFA donde ha dejado mucho que desear, uno ganándolo en Jamaica de último minuto y el otro en casa ante Costa Rica sin poder llevarse el triunfo. Ha sido creo complicado esta eliminatoria en términos generales porque mucho se hablaba de que quizá había equipos que no estaban viviendo su mejor momento, ¿no? Como Honduras, como Jamaica, quizá que también está tambaleando Costa Rica, que no está teniendo una generación muy buena, pero creo que sorprendieron algunas otras como bueno Estados Unidos no sorprendió porque ya sabíamos todos también que Estados Unidos era muy fuerte. Canadá es la gran revelación y creo que eso es lo que termina afectando y quisiera plantearte una pregunta, Jesus, porque justamente lo decía Jafet Soto hace algunos días que México hacía mucho que ya no era el gigante de la CONCACAF que tiene años sintiéndose más de lo que es, preguntarte a ti, Jesus, ¿tú crees que México, sí, la selección mexicana, los federativos, el ambiente, hasta la misma afición, ¿tú crees que tiene esa percepción de que México es más de lo que en realidad es? Sí, sí, me parece que coincido en este tema de que la selección México en general se durmió en sus laureles en el área de CONCACAF, el haber dejado de participar en torneos de Sudamérica, este tema económico que ha generado que mucho del talento mexicano se termine quedando en la misma Liga MX ha impedido que los jugadores se desarrollen en un fútbol más competitivo a nivel de clubes y aparte pues vemos el crecimiento de selecciones como la de Estados Unidos, como la de Canadá, que le han dado desarrollo a sus futbolistas del fútbol colegial, el crecimiento de la MLS, el que puedan ya dar el brinco al fútbol europeo, estaba viendo que hace poco entre estadounidenses y canadienses ya son entre 8 y 10 nuevos jugadores que van a competir en el fútbol europeo, entonces todo eso ha hecho que México pues simplemente se ponga al nivel, o sea que lo han alcanzado y este tema de que si somos el gigante de CONCACAF, no creo que ya pasó un segundo término, ya está muy competido y pues no, simplemente no se ha visto un interés real de la federación y de la misma selección mexicana en querer mejorar esto. Y es que volteas a la eliminatoria, ves los resultados y realmente te das cuenta, ¿no? Digo, está muy parejo, digo, ¿cuánto era? ¿Qué complicado era? ¿Qué tan complicado era que un equipo como Costa Rica, por ejemplo, sacara un empate como el que termina sacando ahora en esta última visita? Y esto no es nuevo, digo, recordando desde 2012 que fue también la eliminatoria para el Mundial de Brasil, realmente todo fue como, se ha ido complicando, digo, recuerdo un partido de Panamá ahí en el Estadio Azteca donde Panamá iba ganando, o sea, realmente donde viene el gol este de Raúl Jiménez de Chilena, muy recordado, tiene muchos años, creo yo, que México no encuentra esa superioridad, como bien dices, que estas selecciones se fueron emparejando y como ahorita es Canadá y Estados Unidos, la eliminatoria pasada era Panamá, que finalmente no termina yendo, pero que le cuesta mucho trabajo, Costa Rica, que hizo un mejor mundial que México en 2014, o sea, realmente creo que en la zona ya la volteas a ver y la diferencia de puntos ya no es eso, digo, ya México tiene varios mundiales que bien se pudo haber quedado fuera. Sí, creo que bueno, en 2006 fue el último gran mundial donde México fue sin problemas caminando a la Copa del Mundo de Alemania, después de eso vimos un proceso en 2010 donde varios técnicos terminaron complicando, tuvo que llegar Javier Aguirre como en 2002 a salvar la eliminatoria, en 2014 tuvimos que jugar repechaje contra Nueva Zelanda y en el de 2018 un sistema muy cuestionado de Juan Carlos Osorio, pero que al final dio una selección que también avanzó sin ningún problema, pero han sido malas las últimas eliminatorias donde México termina complicándose mucho sobre el cierre y con más de un entrenador, o sea, recuerdo justo cuando dices ese de Panamá, pues un par de partidos antes pierden con Honduras en el Estadio Azteca, es ahí donde despiden a José Manuel de la Torre y donde comienza todo este peregrinar entre Víctor Manuel Bucetich y Miguel Herrera para poder llevar a México a Brasil. Y que desde el Ojitos Mesa también no le fue nada bien, ahora el Tata Martino muy cuestionado, yo creo que independientemente y a reserva de lo que suceda también, o lo que haya sucedido con Panamá, yo creo que ya su etapa creo que ha sido marcada por ese tema, esa situación de cómo se ha complicado y también, no sé, la frialdad que se ve en la selección, yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que la selección no se percibe esa pasión, no se percibe esas ganas, ese empuje que tú veías, digo, estaban jugadores como García Aspe, y decías, o sea, como Cuauhtémoc Blanco, jugadores como el mismo Torrado, Jorghetti, Pavel Pardo, Rafa Márquez, Jorge Campos, gente que tú veías en la selección y decías, eso me representa. Le ponen, te lo iba a decir, bueno, lo puedes decir, estamos en internet, le ponen huevos en la cancha, o sea, le ponen algo más en el, en donde lo que están haciendo, no están concentrados en su trabajo, y se notaba que era un equipo que tenía posibilidades de avanzar al quinto partido, ahora no se le ve por dónde pueda suceder esto. Además, los últimos años, no lo de este proceso mundialista, sino de quizá dos o tres, donde ya este tema de que los seleccionados, que si quieren, que si no quieren venir, que si hay imposiciones de altos mandos para que ciertos jugadores estén, esas son especulaciones, pero al final, dices, bueno, hay jugadores que realmente no están al nivel, o sea, de esa, digo, el caso de Luis Montes ya no lo vamos a meter, porque queda claro que se quiso ir por esta situación de que no tenía juego, pero vemos jugadores como Johan Vásquez, que está haciendo un buen trabajo en el fútbol europeo, el mismo Gerardo Arteaga, jugadores en la Liga MX, como, no sé, hablando de un jugador de León, me parece el caso de este lateral, el Avión Ramírez, o sea, este tipo de jugadores están haciendo un buen torneo, están jugando bien actualmente, y no están siendo considerados cuando Luis El Chaca Rodríguez no está en su mejor nivel, Jesús Gallardo no está en su mejor nivel, Guillermo Ochoa desde hace tiempo no es el mejor artero de México, Héctor Herrera, que ni en el Atlético de Madrid ni en la selección está haciendo algo, entonces, también, ya desde hace mucho tiempo no tenemos un entrenador que está dispuesto a romper con la tradición, y decir, bueno, él apenas tiene un torneo jugando en primera división, pero está jugando bien, lo voy a convocar, o sea, se necesitan muchos créditos hoy en día para poder ser seleccionado y poder jugar de titular, entonces, eso es algo que también está afectando mucho, y yo no estoy seguro de si eso es responsabilidad de Martino, que en teoría debería ser, pero no sé también si John DeLuisa, si los altos directivos de la liga, como Mitocayo Jesús Martínez, como Irara Gorri, u otros tantos, estén metiendo o estén metiendo injerencia para que sus jugadores estén más presentes. Sí, que finalmente, digo, está la marca ahí, ¿no?, de los jugadores de la selección mexicana, y yo creo que una parte que le han de hacer o firmar, digo, obviamente sin tener el conocimiento real, pero me parece que todos los entrenadores que lleguen a la selección deben estar por entendido que va a ser lo que diga la federación, los jugadores que están ahí, los que ya son marca registrada, ¿no?, de la selección mexicana, porque, mira, mientras siga haciendo negocio esto, creo que vamos a seguir en la misma sintonía. Y ese, perdón, y ese es el gran problema, y esa es quizá la situación por la cual nos han alcanzado selecciones como Estados Unidos y Canadá, que aquí se ha priorizado el tema económico, el tema de negocio, que si vamos a jugar a Estados Unidos, que si no importa si es contra, no sé, Venezuela, con el debido respeto, en lugar de poder jugar en Europa contra Dinamarca, contra Holanda, contra Italia, ahora todo eso también ha sido un conflicto. Pero por querer tener más dinero, el tema deportivo ha quedado totalmente en segundo plano. Y que sí, digo, prefieren ganar dinero que invertir, porque todo eso es una inversión. Claro. O sea, ir a jugar a todos esos países, que los equipos quieran jugar contigo, porque también esa es otra, no sé qué tan atractivo sean estos momentos para una selección europea, jugar con México, ¿no? A lo mejor lo que ahorita para México es jugar con Venezuela, para los europeos es jugar con México también, ¿no? Y más como se han cerrado los calendarios con todos estos torneos que se han inventado de la League's Cup y todo, digo, la League's Cup, la Nations League y todo ese, todas estas cuestiones que se han inventado, se han cerrado también las oportunidades de jugar, ¿no? Sí, sí, desde luego. Quizá también ya es un tema más global, no solamente el tema de la selección mexicana, pero sí ya quedaron atrás esos tiempos en los años 90, por ejemplo, cuando México jugaba contra el Atlético de Madrid, el Milán, o sea, con clubes, también que lo ponían en una prueba donde tenían que ver de qué forma jugar y todo eso quedó atrás. O sea, me parece que, bueno, quizá me estoy equivocando, pero en 2018 y 2014 no recuerdo tantos partidos de una gira europea previa a un mundial como, por ejemplo, en 2010. En 2010, recuerdo, fueron a jugar a Wembley contra Inglaterra, fueron a jugar a Roma, me parece, contra Italia. O sea, se iban a las casas de las selecciones importantes y a sentir el rigor de no ser local, porque pues en Estados Unidos todos los partidos de México juegan de local. Es muy difícil que no haya mexicanos en los estadios. Sí, menos cuando juegan con Estados Unidos que ahí se los llevan hasta el norte allá para que les vaya mal. Pero bueno, por lo pronto ahí está la selección mexicana y sus problemas del Tata Martino. ¿A ti te gustaría que Tata Martino llegara hasta el mundial? Sí. Yo honestamente no estoy, yo no estoy de acuerdo con que esto sea, esto se resuelva quitando al Tata Martino no se va a resolver. Y con Miguel Herrera, honestamente menos. No, Miguel Herrera, o sea, ya quieren aplicar la de él, la de él, sí, cuando le hablaban al, no, a este Javir Aguirre. Javir Aguirre. Ya ahora va a ser Miguel Herrera el nuevo Javir Aguirre. El nuevo bombero, ¿no? Yo fíjate que yo lo veo muy complicado. Yo creo que ni Martino debería estar, ni los jugadores que están, ni nadie de los que están ahorita en la selección. O sea, si se va a ir Martino, que llegue un entrenador que convoque jugadores que realmente lo merezcan y quieran estar en la selección. Sí, que barra, que barra con todo lo que está mal ahí en la selección mexicana. Pero bueno, por lo pronto ya se va a regresar la actividad de la bendita Liga MX. La bendita Liga MX. Una semana de fecha FIFA y se extraña. Se extraña la Liga MX. Pero bueno, Jesus, vamos a tener partidos interesantes en esta jornada. Ya cinco, si no me equivoco. Uno, dos, tres, cuatro. No, jornada cuatro. Jornada cuatro, me equivoqué. Jornada cuatro, pena, se extraña, caray. Pero va a haber buenos encuentros. Sí, bueno, precisamente por la fecha FIFA que termina entre dos y tres de febrero, se juega hasta el cinco, Necaxa recibiendo a Pachuca en el primer partido del sábado a las cinco de la tarde. No hay mucho que decir de este partido, me parece. A las siete tenemos el América contra San Luis en el Estadio Azteca. Las Águilas tratando de retomar el vuelo y el Necaxa que por ahí medio quiere... Oye, que veía sus refuerzos. El otro día subían una foto, leí una nota de que había mucha competencia interna por los puestos. Veía todos los refuerzos que había. No se reforzaban mal, ¿eh? O sea, creo que el América se ha reforzado bien y es un equipo que yo creo que avanzando las jornadas va a ir caminando y San Luis es como que ahorita... Digo, si ya a San Luis les complica, entonces sí, ya es para que se enciendan las alarmas. Aquí nuestro amigo Dani Villarreal sabrá de lo que estamos hablando. Exactamente. Ya ahí sería el foco rojo si no le ganan al San Luis. A las 9 de la noche, el Juárez recibiendo a las Super Chivas de Leaño y compañía. Con el superestreno de José Juan Macías regresando. Así es, veremos qué tal. Y un Juárez que pues ahí con el Tuca todavía no se cae. Entonces me parece que eso es lo que podemos destacar. También a las 9 con 6 minutos, Tijuana recibe a Pumas en la frontera. Estos Pumas que cayeron contra Tigres y que veremos si se acabó la magia o si esto continúa. Es muy pronto. Sí, sí, sí. Tenía como que esa costumbre, ¿no? De empezar bien y luego se va cayendo y luego otra vez como que al final... Como para la jornada 6 o 7 es cuando normalmente se viene el bajón. Entonces esperemos que hagan un buen partido en Tijuana. Ya para el domingo a las 4 de la tarde, Gallo recibe a Puebla. El Puebla del Arcamón, que el Arcamón ya lo piden para la selección mexicana también como una opción. Es una exageración pedir al Arcamón para la selección. Un buen torneo con Puebla y ya es... Para Chivas. Se vaya para Chivas. Todavía. Luego el campeón del fútbol mexicano, el Atlas, va a recibir al hermano a Santos Laguna en el Estadio Jalisco a las 6 de la tarde. Tigres recibe ya el domingo, este mismo domingo también a las 8 de la noche, a Mazatlán. Mazatlán que también... Con su super figura... Marco Fabián. Sí, efectivamente. Ya no, todo en un partido amistoso, por cierto. Ganaron la Copa, ¿qué? Pacífico. Pacífico. Se la sacaron de la manga para que ganara ahí algo el Mazatlán. Sí, ya para motivarse, ¿no? Y decir, bueno, ya tenemos un trofeo en la vitrina. Y bueno, el lunes, el Monday Night Football, a las 9.5 aquí en el Estadio León, la fiera recibe al Cruz Azul en el partido que en teoría es el más atractivo de la jornada. Yo creo que sí va a ser... Creo que los dos equipos tienen argumentos para hacer un buen partido. Digo, el León seguramente recuperando muchos de sus seleccionados. Hay que decir que es el de los equipos mexicanos el que más aportó a Conmebol, a la zona de Conmebol. Creo que eso es importante de destacar. Y Cruz Azul también con muchísimos jugadores llamados a selecciones. Jugadores importantes. Creo que han caído bien los que llegaron. Hay que decir que se sigue reforzando. Por ahí se habla de que el delantero Oscar Romero de Paraguay está por llegar. Entonces, todavía sigue armándose este Cruz Azul que me parece no ha terminado de convencer en este primer inicio de torneo, pero está sacando puntos. Entonces, creo que puede ser un equipo competitivo. Y el León, en cuanto Holland vuelva a encarrilar a estos jugadores, me parece que también va a ser un equipo muy competitivo. Sí, aparte yo creo que Cruz Azul le va a exigir bastante aquí a León. No va a ser un equipo que se venga para nada a encerrar o a jugarle especular con León. Entonces, sí pinta para ser un juego muy atractivo. Jesus, pues ahorita que hablaste de Monday Night Football, no podemos... Bueno, perdón. Antes de pasar a esta sección, mencionar que Rayados de Monterrey ya está por debutar en el Mundial de Clubes. Por eso no se juega esta jornada de Rayados ante Toluca. Se va a reprogramar para el mes de abril, si no me equivoco. Y, este, pues bueno, veremos si Rayados hace la... Si hace la chiquita ya en el Mundial de Clubes. Si consigue superar lo de Tigres que puede llegar a la final y quedarse ahí. Entonces, vamos a ver. Pero ahora sí. Luce compleja. Luce compleja. Pero sí, vámonos a zona de Tochito. Aquí, mira, ahora sí hubo balón. Ahora sí lo recuperaron. Porque ya hay rivales para el Super Bowl el próximo 13 de febrero. Pero los bengalíes de Cincinnati, que por ahí sorprendieron bastante al derrotar a los jefes de Kansas City, que con Patrick Mahomes ya se le acabó la magia. Además, por... digo, se queda muy cerca de llegar al Super Bowl. El año pasado llega y lo pierde. Después de que ganó con San Francisco, ha ido cada vez más hacia abajo. Me parece que le faltó ahí un poquito de tranquilidad. Y además, le quisieron hacer la misma jugada que le hicieron a los Bills. Se la quisieron hacer a los bengalíes, pero esta vez ya no le salió. Tyreek Hill traía su doble cobertura y le terminan interceptando el balón. Y dan un resultado sorpresivo a sus bengalíes de Cincinnati. Sí, totalmente. Me parece que el equipo de los jefes se vuelve a quedar ahí a un pasito. Esta vez uno más para atrás. Como comentas, ha venido en retroceso lo de Patrick Mahomes. Pero es un jugador muy joven y me parece que de esto tiene que aprender. Digo, el caso de Tom Brady no llegó ganando todo inmediatamente. Incluso sobre el camino perdió varios. Entonces, me parece que aún así tenemos a un jugador que puede marcar una época. Pero vamos a darle tiempo. A el señor Tom Brady, que por cierto, gracias por todo, señor Tom Brady. Que todos los aficionados del fútbol americano, excepto el güero, porque le va a todos los equipos, nuestro compañero de producción, le va a todos los equipos, a todos los equipos. Es fan de la NFL. Es fan de la NFL en general. A todos los que nos gustaba este, o nos gusta este deporte. Yo creo que todos en algún momento llegamos a odiar a Tom Brady por lo bueno que era. O sea, en realidad nunca, siempre se le buscó dar como este tema de si desinflaban balones. Que por cierto, está desinflado. Mira, me van a acusar. Para muestras. Este, si desinflaba balones o si le espiaban las jugadas a los rivales Big Belly Chic, me parece que Tom Brady es un gran jugador, es el mejor jugador de toda la historia de la NFL. Y sin duda, digo, lo que hizo a los más de 40 años, ganar el Super Bowl todavía con Tampa Bay. Con un equipo distinto. Un equipo perdedor históricamente. Llegó, los hizo campeones. Creo que todo esto hay que destacarlo. Y que bueno, finalmente honor a quien honor merece, Tom Brady. Creo que ahí demostró con ese Super Bowl, la polémica se acabó. Y simplemente demostró que es el mejor jugador de la historia de fútbol americano. Por lo menos como coreo. Sí, digo, hay que decirlo. O sea, coincido en que yo en alguna ocasión dije, no, este jugador realmente es demasiado bueno como para... Como para ser real, ¿no? Entonces sí, consideré, dije, bueno, lo del famoso de Playgate, que fue justamente lo de los balones desinflados en un partido y demás. Pero ese tipo de cosas tumban a un jugador falso muy rápido. Y más de 20 años de carrera de Tom Brady, la verdad es que es muy difícil tumbarlos con este tipo de cosas. Son siete supertazones, otros tantos a los que llegó. O sea, llegó también a otras cuantas finales, a otros cuantos supertazones que no consiguió ganar. Entonces, es un jugador que queda para la historia y que va a ser muy difícil que alguien iguale lo que llegó a ser Tom Brady. Oye, y que finalmente ya casi para concluir ya con el programa en la serie de Tom Brady, justamente ahorita que hablaste de los balones desinflados, hay una entrevista con Rashard Lynch, que es defensivo, era defensivo de los halcones marinos de Seattle y decía que si le van a echar la culpa a los balones desinflados por haber perdido un Super Bowl, imagínate la mentalidad que deberíamos de tener para echarle la culpa a esto de haber perdido un partido como ese. Entonces, sin duda, un jugador muy interesante de Tom Brady. Y bueno, en la otra final de conferencia los Rams derrotaron al equipo de los San Francisco 49ers. Se acabó, me parece, la fortuna de los 49ers. El buen paso que llevaban y todo lo que se estaban ilusionando, se toparon con Pared y ahora los Rams a tratar de llevarse el supertazón. Así es, no hubo ofensiva que pudiera respaldar al equipo de San Francisco, que a la defensiva jugó muy bien. Pues se acaba aquí zona de Tocho, ahí va. Qué buen lanzamiento. Muy bien, Gisus, pues así llegamos al final ya de esta zona de gol y con su sección era zona gol de campo, me equivoqué otra vez con el nombre. Pero bueno, llegamos al final de zona de gol, esperando que sea muy buen partido, Gisus. Muy buenos partidos esta jornada, ¿no? Sí, sí, hay que mencionarlo, el supertazón llega hasta el siguiente fin de semana, 13 de febrero. Este será un partido muy interesante verlo y ver de qué forma juegan. Tanto a la ofensiva como a la defensiva, acá la producción ya está festejando porque es el único domingo que están esperando en todo el año. Así es, se nos acaba el fútbol americano, pero el fútbol soccer sigue y sigue y sigue dando. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra y los invitamos a que sigan zona de gol. Nos vemos la próxima semana ya para revisar todo lo que ocurrió en esta jornada 4 del fútbol mexicano. Hasta pronto. Chau.